No sé por qué me puedo resistir Si sé que te ilumina igual que a mí, sí Entiendo un poco de lo que aprendí Y todo me da ganas de vivir ¿Qué más da? Si empiezo a navegar Mis barcos van en busca de cualquier lugar ¿Qué más da? Si estás siempre ahí al bar A ver si se me olvida lo que nunca está ¿Qué más da? Si empiezo a navegar ¿Qué más da? Si empiezo a navegar